hola público como está mi público amato cariño vuelvo nuevamente a su canal vuelvo a mi plataforma y estoy hablando de incoherencias terribles bueno en fin el día de hoy vamos a hablar de ninel condenó porque obviamente el hijo no la quería ver ni en pelea de perros a la pobre no a pobrecita es que ya con tantas cirugías pues ya no la reconoce a la pobre así que es el lado esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo del espectáculo pero también de la farándula y comenzar a informar de una manera totalmente distinta al público quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma suscribirse a mi canal y accionando la campanita y obviamente ver mis dos nuevos canales que son rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego así que suscríbete a mis dos canales este canal es el principal que se llama rodolfo del prado el hijo del rey también quiero decirle muchísimas gracias al público por apoyarme con los comerciales de esa manera valoras el trabajo que rodolfo del prado hace dentro de su canal y aquí ya está mi paypal para cualquier donativo vamos a hablar el día de hoy de dinel conde qué pena me da esta mujer qué pena me da esta mujer de todas las cosas que ella está viviendo en este momento y que lamentablemente no quiere aceptar que está equivocada y esto es algo así como quien dice como aquellas personas que se dedican al alcohol no cuando para que puedan curarse puedan sanarse de sus errores tiene que aceptar que están enfermos y que están equivocados cuando acepta que estás enfermo y estás equivocado te sanas internamente no en este caso yo creo que en el conde tiene un vacío interno que espero yo no la conlleve a cometer un acto en contra de su vida aunque es bien conchuda y fresca y no vaya demasiado bueno drama no a rodolfo que estás hablando si es una conchuda ya para más dedicada preocupada por irse al gimnasio por verse bien por estar detrás del marido comenzando a corretearlo con el peluquín para que se lo ponga todos los días que preocupada en el hijo eso es puro show que feo es tener que usar a tu hijo para generar morbo para que la gente te vea para ganar más dinero porque así lo estoy viendo yo desde acá y que feo no terrible terrible que una criatura con el tiempo va a crecer un hombre se va a ser un hombre fuerte y se va a dar cuenta a qué grado sus padres en general porque tampoco no vamos a vitamina vitamizar a giovanni medina que también es otro pienso yo es otra persona que también desde mi punto de vista necesita ayuda de una u otra forma a lo largo de mi vida y a lo largo de mi historia he visto muchas parejas disfuncionales parejas que no han podido llevarse bien por circunstancias de la vida no pero que ese odio interno que ellos han tenido creado por un desamor o por una desilusión o porque se terminó la pasión y la ternura dentro de una pareja han criado a sus hijos con sabiduría tener un hijo no es llenarlo del odio de lo que generó en algún momento la pareja que tuviste al costado tener un hijo es llenarlo de amor y de ternura no cuando aprendemos eso los hijos comienzan a crecer en felicidad y no lo usamos para que comiencen a vengarse de aquellas parejas que en algún momento juraron amor eterno y que lamentablemente pues no se cumplió aquel juramento oh qué lindo rodolfo del prado es un recitador dentro de este programa oh my god dinel conde fue a la audiencia que pues era para ver el tema de cómo iba a quedar con su niño y una oportunidad grande para poderlo ver definitivamente no en aquella audiencia los especialistas se sentaron tipo cámara gesel y comenzaron a preguntarle al niño cómo se encontraba con su padre si estaba bien criado yo no dudo que su padre lo haya criado pues con amor y con ternura el problema está que creo que si tiene influencia a que ese niño no pueda ver a su madre no dentro de todo esto verificaron que estaba absolutamente todo bien y parece que sí a pesar de eso las autoridades trataron de que este niño por medio de conversaciones a ver si podía a llegar llegar a su madre de una u otra manera o sea si podría quien sabe o el niño deseaba verlo en esas en estos tiempos los niños son cuidados de una manera increíble y pues ellos deciden si quieren ver a sus padres no lo quieren ver y aparentemente este niño decidió no ver a dinel conde que puede conllevar a que un niño no quiera ver a su madre recordemos que este niño no la ve a ella desde hace un año y tres meses esta criatura tiene seis años no quiere decir que cuando tenía cuatro años y pico ya dejó de ver a su madre pero cuando un padre desea la felicidad de un niño muchas veces sus problemas personales se los tira a la espalda y le comienza a contar cuentos de fantasía donde yo he visto muchos casos donde las madres abandonan a los hijos y cuando los niños preguntan papá donde está mi mamá le dicen tu mamá tu mamá se fue y hay una película con respecto a eso no tu mamá está en la luna y a veces los padres inventan cartas y mandan fotografías de antaño no para comenzar a hacer notar que su madre quiere a esta criatura porque motivo razón y circunstancia siendo siendo un poco analítico podríamos ver de que un niño de seis años que necesita la presencia de su madre no la quisiera ver no solamente es por el tiempo transcurrido de un año y tres meses que no la ve hay más cosas allí en algún momento dentro de toda esta historia este niño pues no quiso ver a ninel conde a las afueras del poder judicial giovanni medina salió a dar una conferencia de prensa obviamente también pienso yo para descalificar a la madre diciéndole a la prensa que uno de los motivos de la separación es que ella no tomó una terapia con especialistas o sea en pocas palabras lo que dijo él ella está más loca que una cabra y como está más loca que una cabra pues yo decidí como que separarme de ella porque no quería tomar terapia y todos sabemos acá señor giovanni medina que no fue solamente eso porque no dudamos de que ella esté rayada del cerebro por todas las cosas que hace no obviamente sin confirmar pero si sabemos que ustedes tuvieron problemas terribles en algún momento salió un audio donde tú comenzabas a llorar a implorarle volver entonces no fue solamente el simple hecho de que ella no haya querido tomar una terapia o ver su salud mental para que eso conllevara en una separación tanto en ti como en ella y en el conde salió desesperada del poder judicial sin querer dar ningún tipo de declaraciones con respecto al tema claro está pues no que declaración iba a dar la otra de repente estaba dolida del corazón llena de odio de ira y todo lo demás y lo que quería menos que lo que menos quería es tener a la pesa enfrente para poderla enfrentar y quién sabe ponerse a llorar sin ser consecuente con las cosas que ella ha hecho a lo largo del tiempo esa relación fue tóxica para los dos los dos fueron tóxicas tóxicos y los dos tóxicos siguen siendo tóxicos para ese niño yo creo que si giovanni medina y es mi opinión personal nada tiene que ver con lo que niner ha posteado dentro de su instagram yo creo que si ese niño hubiera crecido con su padre pero le hubiera dicho a ella a él no tu mamá está aquí ya va a venir muy pronto que por aquí que por allá ella te ama te quiere ese niño si hubiera aceptado que le hubiera su madre algo de influencia ha tenido él con respecto al tema de la decisión de la criatura de no quererse mostrar ante la madre no ahora ninel conde publica algo dentro de su instagram que lo vamos a leer acá no y yo creo que cuando tú vas a publicar algo no lo hagas con el hígado mi amor ya algo con el corazón cuando tú lo haces con el corazón lo que tú publicas comienza a tener sentido y vemos un arrepentimiento dentro de tu vida y no lo vemos la verdad estoy bien sincero tú has demostrado a lo largo de todo este tiempo que tú has sido más mujer que madre que la palabra madre te queda grande para que sigues batallando en un proceso legal en un proceso legal exponiendo a tu hijo ante los psicólogos ante el escarnio público ante el escarnio de la prensa si tú eres parte de culpable también fuera de giovanni medina de todas las cosas que han venido aconteciendo dentro de la vida no y qué cosa fue lo que ella posteó dentro de su instagram no dice todos somos lo que lo que sentimos ahora ah eso fue una indirecta bien directa todos somos lo que sentimos sembrar amor en nuestro entorno dice no hay que sembrar amor en nuestro entorno nuestros hijos dice ella no y familia hace que ellos a su vez transmitan el amor si siembras en ellos resentimiento y odio eso mismo transmitirán a los demás cuidado con lo que tus palabras provocan en el corazón de los seres amados yo creo que aquí ella fue bien directa a la yugular con respecto al señor Giovanni Medina pero mi amor te hago una pregunta a ti tú en muchas oportunidades cuando tenías que hacer videollamadas con tu hijo no la hacías la pregunta el mío no la otra pregunta que te quiero hacer cuando hubieron varias citaciones dentro del poder judicial asististe a las citaciones entonces más bonito hubiera sonado que tú salgas y digas las consecuencias de mis actos conforme ha pasado el tiempo las asumo perfectamente bien mi hijo en este momento no desea verme porque quién sabe yo en una equivocación dentro de toda mi locura o de toda mi nostalgia o de todo mi tiempo de trabajo no conllevó a que yo pueda tener aquella relación de madre hijo estoy arrepentida y estoy apenada me siento muy mal y triste y por ese motivo pido perdón a mi hijo dentro de mi plataforma pero no sigues exactamente en el mismo dilema en el cual te hemos criticado a lo largo del tiempo no eres consecuente con nada no haces un mea culpa y a mí desde este punto de vista donde yo estoy sentado la culpa es de los dos uno porque nunca sembró en su hijo el amor que no existía de su madre para que él después la vea no permitiendo que ese niño crezca en amargura y dañado porque estoy seguro que si él hubiera sembrado algo de cariño hacia su madre dentro de toda esta historia el niño si lo hubiera visto a ella lo peor de todo es que en el tiempo ese niño va a crecer amargado por lo que su madre hizo por todos los errores que cometió y cuando un padre realmente quiere a un hijo lo que busca es la tranquilidad emocional no busca comenzar a vengarse de la madre que supuestamente le hizo tanto daño en aquella relación enferma que tuvieron los dos y muchas veces seguramente y este consejo para todas mis seguidoras que seguramente también tienen problemas para separarse de su pareja y todo lo demás y ponen a los hijos como carne de gañón para comenzar a vengarse de aquella persona que no estuvo contigo ese es el peor error de la vida que se puede cometer un hijo debe creer en crecer en felicidad debe crecer en armonía y si los padres no se llevan bien por algún motivo de la circunstancia de la vida uno debe comenzar a decirle al hijo o hacerle ver que la figura paterna y materna no están juntos pero si se respetan y se quieren es ahí donde a los hijos los comenzamos a ser felices pero estos dos lo único que han generado solamente ha sido infelicidad a la vida de esa criatura los reflejos de lo que él haya podido absorber en su niñez lo vamos a ver en su futuro y yo espero desde acá que sea un hombre de bien y que el día de mañana no haga exactamente lo mismo con su padre a otra mujer y que termine abandonando a sus hijos y cree en sus hijos ese dolor que ese niño debe de sentir porque muchas veces los seres humanos aprendemos de los errores y no cometemos los errores de nuestros padres pero también hay una gran cantidad de padres que cometen exactamente los mismos errores de sus padres porque fueron criados así y dice bueno si yo sobreviviese también sobrevivirá pero hay padres que dicen no yo no voy a permitir que mi hijo crezca con las carencias de fraternidad y de amor que yo recibí en el pasado hay que todos necesitamos siempre una ayuda psicológica para poder saber cómo debemos criar a nuestros hijos con un buen especialista y de esa manera ayudaremos a que nuestros hijos crezcan en felicidad ninguno de los dos aquí son saludables para mí desde mi posición ni ella dentro de todo lo que escribió al reconocer su error ni él de enseñarle qué cosa es el amor de una madre a su hijo el daño ya está hecho y muchas veces es irreparable por eso digo espero que ese daño no sea irreparable para esa criatura el día que sea grande y que sea padre y que pueda ser un buen padre ejemplar realmente los errores se pagan caros y el odio muchas veces conlleva eso como dijo Dinel Conde Aquino que tiene razón pero no reconoce su error que es lo peor él tampoco reconoce los dos están llenos de odio se odian qué terrible esa criatura va a crecer así como Vasco que hablamos hace un instante el hijo de ay yo tengo que decir espera el nombre acá porque si no olvídense Guillermo Dávila bueno era Dávila no sé si es Guillermo pero era Dávila que también dice que él su madre cuando él creció él entró a internet y vio lo que su padre escribía y lo odiaba Guillermo Dávila a todo esto quiero decir también que ha pedido disculpas a todo el Perú por la acción que tomó claro pues de por medio está el dinero y como de por medio está el dinero ya pidió disculpas él y ha dicho que se va a sacar la prueba de ADN qué prueba de ADN si el hijo es idéntico a ti oye eso pedazo de ay Dios mío vas a tener que pasar pensión que te haga juicio hazte la prueba de ADN para que de esa manera te haga juicio la mujer y te saque hasta de todo el tiempo que tú no has dado ni un centavo te saque hasta hasta el último céntimo él es el él es vasco el hijo de el señor Dávila son idénticos y ya pidió disculpas y se va a hacer la prueba de ADN en fin la desgracia la creamos nosotros a nuestros hijos de mi nombre es Rodolfo del Prado y le mando saludos a todo el público por supuesto con un beso grande para todos mañana el día de mañana no hay luz así que tendré que trabajar toda la tarde para el programa del día de mañana mentira le mando un beso gracias a todos ustedes recordando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz mi nombre es Rodolfo del Prado y nos vemos el día de mañana que pases un excelente viernes y me despido diciéndole lo que siempre le digo a mi público maravilloso que me ve yo soy Rodolfo del Prado pero también soy el hijo del rey un beso bye bye